El objetivo del concurso es fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo entendimiento entre el alumnado en los centros educativos mediante la celebración de unas jornadas de convivencia y diálogo entre jóvenes andaluces. Los centros participantes tendrán que desarrollar un proyecto en equipo sobre diferentes temas de interés relacionados con la Unión Europea. La iniciativa está dirigida a alumnos y alumnas matriculados en el curso 2015-2016 en los niveles correspondientes a cuarto de ESO, primer curso de bachillerato y primer curso del ciclo medio de formación profesional en los diversos centros públicos, privados y concertados del campo de Gibraltar. Consta de dos fases, teniendo lugar inicialmente la correspondiente a la selección provincial de los proyectos presentados y posteriormente la relativa a la presentación pública de los trabajos elegidos. La oficina Europa Direct Campo de Gibraltar está a disposición de los campos gibraltareños. Allí encontrarán ayuda tanto para la complementación del formulario inicial como en la elaboración de las actividades a desarrollar durante la fase del concurso andaluz que se celebrará en Mollina, en Málaga, una vez que sea elegido el centro representante de la comarca del campo de Gibraltar. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención para todos los asistentes durante los días 26 y 27 de abril de 2016, fechas en las que se va a realizar la jornada de convivencia, correrán a cargo de los organizadores de la misma. Los centros interesados pueden solicitar una sesión informativa de 15 minutos de duración que deben realizarse con anterioridad al 16 de febrero del presente año y durante la cual los técnicos del servicio ofrecerán información detallada y motivadora a los jóvenes y al profesorado fomentando la participación en el concurso.